Lo prometió y lo cumplió. Así fue recibida la comitiva mexicana que llegó a Washington para reunirse con los asesores del presidente Donald Trump. Desde muy temprano, el canciller Luis Videgaray ingresó a la Casa Blanca para iniciar el diálogo que permitirá establecer las bases para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la relación bilateral con Estados Unidos. Junto con él, llegaron el secretario de Economía y Delfonso Guajardo y el jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán. Serán dos días de reuniones en los que se analizarán los términos de la relación bilateral en materia comercial, migratoria y de seguridad fronteriza. La primera reunión fue con Steve Bannon, asesor del presidente Donald Trump, con Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, y con Michael Flynn, quien se encarga del tema de seguridad nacional. Estos encuentros se dieron en medio del anuncio de Donald Trump de construir un muro en la frontera, el cual, dijo, beneficiará también a México. A mediodía, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, confirmó que el gobierno de Estados Unidos comenzará dentro de unos meses la construcción del muro y que México pagará por él, tal y como lo reiteró el propio Trump durante un adelanto de su primera entrevista como presidente a la cadena ABC News. Estoy diciendo que habrá un pagamiento, que será en una forma, tal vez una forma complicada. Y tienes que entender que lo que estoy haciendo es bueno para los Estados Unidos, también va a ser bueno para México. Queremos tener un México muy estable, muy solidario. En las instalaciones del Departamento de Seguridad, Donald Trump firmó la orden ejecutiva para iniciar la construcción del muro fronterizo, de 3.200 kilómetros. Esa orden contempla además el aumento en el número de agentes que controlarán la inmigración ilegal y las fronteras. Trump también firmó la orden para sancionar a la ciudad de Santuario que protejan a los migrantes ilegales, como ya lo había adelantado el vocero de la Casa Blanca. En los próximos días se prevé que Trump tome más medidas que fortalezcan estas acciones, como la firma de otro decreto que prevé la restricción de entrada para los refugiados, principalmente sirios, y otra sobre la prohibición de entrada de migrantes provenientes de algunos países musulmanes. Esa orden impediría que les sean emitidos visados de entrada a Estados Unidos a ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y Siria. Por la tarde, Trump ofreció una conferencia donde aseguró que su administración perseguirá a los inmigrantes que cometieron algún delito y lo regresará a sus países de origen, ya que la prioridad es sacar a las personas que quieren perjudicar al país. Además, se tomarán medidas en contra de las llamadas ciudades Santuario, cuyas autoridades se nieguen a entregar a los indocumentados. Ante estos anuncios de la nueva política migratoria de Estados Unidos y sobre todo por la decisión de construir un muro en la frontera con México, varios políticos de nuestro país consideraron que el gobierno mexicano debe posponer la reunión del próximo 31 de enero entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Por lo pronto, mañana continuarán las reuniones de la Delegación de Funcionarios Mexicanos, encabezados por Luis Videgaray e Ida Alfonso Guajardo, en Washington.